Imagina el universo tan grande como este caldero. La magia es el burbujeante guisado y tu varita es la cuchara. Ahora... Mi varita no es cuchara, es varita. Es una metáfora, Star. No, es una varita. Bien, es una varita. Ahora lo entiendes. Ahora la varita solo puede rozar la superficie del burbujeante guisado iracundo. Pero, si quieres atrapar los trozos, debes excavar profundo. ¿Entiendes? Ay, ok, mira. Puedes hacer magia sin tu varita. Solo debes excavar profundo. Profundo. ¿Sin mi varita? Tu madre lo hizo. Si ella lo hizo, yo también lo haré. Ok, excavar profundo. ¡Láser caliente! Ay, lo siento tanto. Star, ahora intenta más profundo. Busca los trozos. Ah, Marco, mi amigo. ¿Cómo está todo por allí? Ya sabes, intentando buscar su secreto en un closet lleno de secretos. Sí, bueno. ¿Sabes qué hago esto porque te quiero? Ok, eso es extraño. Ay, claro que sí. Ahora, si no te importa, hay cosas para hacer. Sí, lo mismo digo. ¡Yuda! ¿Alguna vez excavaste profundo, Sayak? Sí, yo tampoco. Ah, ¿cuánto desorden? Es el momento de organizarse. No. ¡No! Excavar profundo, 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 profundo. Excavar profundo, profundo, profundo. ¡Excavor profundo! ¡Golpe de acuario! ¡Golpe de pez! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Profundo. Profundo. No. ¡Me están picando! Eso no funcionó. ¡Dejen de morderme! Llamo a mamá. ¿Llamando a mamá? Star. Hola, mami. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Por qué crees que yo... Está bien, Marco está en mi closet y Glossarick dice que excave profundo. ¿Profundo? Yo aprendí eso a los 19 años. ¡Guau! ¡Guau! Entonces soy... avanzada. Eso supongo. Bueno, Glossarick no me dio instrucciones para hacerlo, así que... Eso me suena familiar, pero no es fácil. Si quieres excavar profundo, tienes que juntar todo lo que tienes. ¿Dijiste todo? Oh, así que todo. Star, ¿sabes a lo que me estoy refiriendo cuando digo todo? Sí, 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 claro, claro.